bueno el tema 4 señores quedarían que anuncia su retiro por en forma de música y prepara una grande pedida ya para mí el quinto retiro al parecer ya es el retiro definitivo en puerto rico la artista varilla anunció que está preparando el retiro de la música y quiere hacerlo con esa gran despedida en la isla del encanto y expresó su emoción por lo que considera su mayor logro estar con su pueblo y todos los que visiten la isla para su retirada musical ahí vemos el videíto donde pues dar y yankee publicó ya lo que vendría haciendo la meta de su gira que sería cantar en el choliseo y en el estadio iran bilton allá en puerto rico quiere terminar de forma apoteósica su carrera con en el país que lo dio a nacer y en dos escenarios multitudinarios con uno de ellos por supuesto el choliseo donde pues se celebran grandes eventos de la música y de las artes allá del mundo la carrera comienza desde que empiezas a respirar en el crecimiento van mirando qué ruta coger el camino fácil pero corto o el de los obstáculos pero con recompensa ese fue el camino que tomé en mi vida para convertirme en un artista que representó a su isla con un sonido que salió del barrio hoy luego de tres décadas me siento complacido por todo lo que ustedes me apoyaron y poder gritar juntos que dar y yankee no es un cantante dar y yankee es un movimiento movimiento que se escucha a través del mundo y que hoy les puedo confirmar que con este logro y el haber recorrido el mundo he llegado a la meta para mí es gratificante saber que me despido de los escenarios en donde nací en donde vivo puerto rico y esto lo vamos a celebrar con reggaeton los vean el choliseo para todos juntos disfrutar de la venta de pit boss chihuahua bueno ahí está señores el retiro ya oficial de dar y yankee allá en pr de su gira pero mucha gente vemos que está criticando lo como ahí volvemos a lo de ahorita como es a la para que hablan se sabe opina y sabe no lo que pasa que mucha gente a la palabra de tiro como marketing no yo no lo que dice la gente a esa gente vamos a aclarar a esa gente ahora me gusta la palabra la palabra de tengo que el baño usando la palabra retiro de de margen hace tiempo y que más se retira no eso no es un nuevo retiro porque hay que tú está mal no es un nuevo no no es el mismo retiro es el mismo retiro pero él no había cantado en puerto rico él va a cerrar su retiro en puerto rico vamos a aclarar que no es un nuevo retiro que va a ser sino que va a cerrar en su tierra natal ya ahí finalizó ahora si él salta con otra vuelta después no lo sabes tú no yo estoy hablando de ahora de lo que yo estoy viviendo estoy viendo porque hay un libro de vaca loca escribiendo en instagram porque no se documentan primero él va a cerrar el retiro con puerto rico porque no va a cantar de primero en puerto rico en asia en europa que no lo hizo y va a decir que retirar la ría que da para eso porque no puedes escondiar ahora el retiro por europa documenta por el pueblo comentario no está mal apuesto yo que el año que viene viene de alguien que una gira por europa pero tú me calla la boca que te da la veracidad es yo estoy aclarando para que no siga lo de los comentarios que tú te lleva mucho de instagram instagram es un marketing pues tiene tú como la parte urbana que tú sabes mucho de ahí tú de orientar a todos esos toros locos que andan a escribiendo no entiendes sin sin desayunar porque tú sabes el problema de aquí que no se desayunan para estar comentando yo vi eso lo mandaste que hice yo que corría a ver tú tienes la misma página de ellos déjame ver que no él va a cerrar entiende con ese concierto no me interesa a mí nadie nadie puede hacer lo que quiera y no es santo de mi devoción claro no me gusta no entiendo no me gusta como el tita pero él va a cerrar en su tierra con ese concierto ahora si él vuelve y saca otra porque fue un torio también el álbum para cerrar todo el mundo estaba esperando aquí un barrio fino con todos los artistas con todo pero se cayó ahí no quedó satisfecho el año que vuelve viene entonces con un árbol y el retiro por europa y tú sabes que ahora sí este es el oficial el pueblo lo pide por aclamación popular pero y tú sabes quién va a estar ahí para desbaratarlo yo no voy a estar velando ahí cuando él venga a decir que con otra lo que era dary yankee era para tirar un cd que la gente que lo compre en vivo y cd de tandoori vine a cesar lo que era usted está de acuerdo con el último cd de dary yankee no estuvo al nivel no estuvo al nivel no no es malo pero no estuvo al nivel era algo llegamos al final yo creo del programa ya usted puede seguirme arroba néstor flow rd puede seguir arroba angel y saldo camina mareja en todas las redes sociales arroba el arroba daniel villalórez por supuesto arroba teledor puntocom en las redes sociales nos vemos mañana